La Guardia Civil ha auxiliado a un senderista que se precipitó por un barranco de 15 metros de altura. Esta persona realizaba la ruta hacia el Pico de la Concha en Marbella, Málaga, cuando sufrió el accidente. Alertados por el 112 Andalucía, agentes del equipo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil, lograron descender desde el helicóptero hasta la abrupta zona donde se encontraba el accidentado. En estado consciente, esta persona fue inmovilizada y trasladada en el helicóptero de la Guardia Civil hasta el hospital más cercano. Reducción, la Guardia Civil, logística de la Guardia Civil y es un enlace de la Guardia Civil. Gracias.